Así que nada, contando los días, ya preparándonos Nicki Nicole ya se encuentra en el Wisin Center y de esta manera la estuvieron entrevistando cómo se siente para sus próximos conciertos en España en donde pues la Nicki Nicole se encuentra contando los días para presentarse en ese concierto así que pues la Nicki Nicole se lucía súper linda en ese momento en el Wisin Center ella traía un estilo diferente normalmente de lo que últimamente hemos visto de Nicki Nicole así que pues yo creo que este estilo de Nicki es algo que ella normalmente usaba antes ella se veía ese como que ese estilo y la verdad es que le queda súper bien cualquier estilo que Nicki Nicole use cualquier ropa le luce genial aunque haya muchas críticas sobre la forma de cómo se viste Nicki Nicole les dejo aquí y vean aquí lo que le estuvieron preguntando a Nicki Nicole qué tal se siente llegando al Wisin Center super emocionada, va a estar increíble así que nada, contando los días, ya preparándonos así que pues muchos de esos fanáticos ya se encuentra también esperando ese momento y súper emocionados porque también ya quieren estar presentes en el concierto también en Wisin Center de Nicki Nicole así que próximas fechas Nicki Nicole se estará presentando ahí y la verdad es que nos da mucho gusto que Nicki Nicole esté triunfando y que cada vez llegue a muchos sitios la verdad es que pues se lo merece demasiado por ser tan linda pero ustedes qué opinaban que sí que les da mucho gusto que yo le pretendo y que sí que lo merece que yo le give a la persona